Muy buenas futuros jugantes, bienvenidos a esta partida de rumble top contra Vladimir, creo A no ser que sea así, Vladimir seguramente Estamos de Dukku con el señor, la leyenda, Motroko, con Ashe A ver que tal sale esta partidita Tengo ganas de jugar contra Vladimir Stokes, la verdad que me gusta jugar contra Vladimir Porque creo que es un campeón que está bastante guay Pero aún no tengo pensado por el momento entrenarlo Pero como vea que me estompea este tío, seguramente me pueda entrenarlo Aparte, la principal duda que tengo de Vladimir es la maestría que te tienes que poner ¿Sabes? Y esta maestría la he visto ya alguna que otra vez Para tener más vida en sí y ser algo más tanque Y no creo que esté mal Es que las otras no me convencen Ni lo del sprint me convence, ni el thunderlord tampoco me convence Ni el... no lo tienen, pero el deathfire touch ese tampoco me convence, no sé A ver que tal sale esta línea Aquí sí que hace calor, tío, joder El programa que utilizo para grabar es el open broadcaster ¿Qué has dicho, Motroki? La evening room va a hacer el doble calor No Hay cinco PC Bueno, estemos ahí arriba GL, chaval Creo que me llaman A ver que le gusta la matracuda Dale a la matracuda Dale a la matracuda Tened cuidado con el gankeito Tened cuidado con el gankeo nivel 3 abajo, eh Eso Que el Graves ha empezado ahí Ole, ese es mi laner El Graves ha empezado arriba Así que puede estar ahí Para que os aviso, para que, para que, para naa Eh, tío, este, joder, otra Me callo, porque vaya Otro eco, no tiltes Tío, es que Me he quedado troca cada support hoy Que flipas Tigo, con Baveta de puta madre Contigo, madre mía Te has parido Pero Baveta era el support, ¿no? Lo podemos hacer si quieres A la próxima partida, pues invitamos a un support, tío Nada, da igual Me ha quedado igual Estadla Está todo bien El puto Motroko, tío Joder Ay, tío, si bien lo que ha hecho Deja de quejarme Si, Motroko Aparento madness Si sé que A ver, si sé que Tú no puedes entrar en estado de madness, tío Bueno, eso es mentira No es mentira La gente se ve y no me pongo mal Lo que pasa es que no lo estoy diciendo Esa es la diferencia A ver, espérate Ay, ay, ay No hay veces que sí Pero porque me toca mucho los huevos Tío, es que el puto La de mi se cura mucho La puta Mierda, graves arriba Estoy jodito, amigo Ah, ni me ha venido a flashear Ah, tío, se me ha quedado uno de vida Ay Ay No pasa nada Compramos esto Pociones Voy a tener que gastar el Tepento Buena y en medio Están sacando ventajas Esta es poco mal Muy bien Sin Ay Vale, tened cuidado abajo, eh Que tiene ahora TP el Vladimir Y os puede meter matracuda por detrás A la rebelde le gusta la matra Dale más matracuda Vale, veo graves Y para este ¿Por qué se pone delante, tío? Dios, Dios, tío, no me estoy viendo Controla, motroco, controla el mandes No pasa nada, tío No pasa nada si tú no crees que pase nada Vamos, motroco, autoataca Que los matas a todos O quizá no Dale más matracuda Hola Eso, papos Es que lo quiero matar, tío Voy a hacer ver que mida base Y a ver si le hago el bukake Mierda Me hace el bukake la misma Estoy donde, tío Ay Vladimir está roto, tío Se le ha olido, tío Me ha puesto ahí el guarderito Me la ha liado No tenía que haber flasheado Ahí ha sido un panic flash En plan mierda, tío Estoy muerto y no quiero morirme He sido tonto Vamos, boliviar Buena Vale, Graves está yendo para abajo, ¿vale? Lo estáis viendo O al dragón, va a ir al dragón, va a ir al dragón Esto lo ganamos, eh Que el Yasuo se la saca, tío Salen dragón, eh No eres de jefe de infernal No puedo contestar a ti Pégalo, ¿con el tir es una barra o no les ayuda suficiente? Bueno, ya se Ya lo han dejado, ya lo han dejado Bueno, se está medio muerto Vale, tenemos ventaja de TP 13, 40, TP, Vlad Hasta el 14 más o menos tenemos ventaja de TP Es que, tío, puto Vladimir, tío Qué asqueroso No le pego nada Se cura un montón Tengo que jugar este campeón Vale, tengo teleport para abajo Lo único que necesito es guardip Guardip, bot, bot, TP Es que mira lo tío, qué puta locura lo que se cura Ya está, fui Voy a puxar la línea y me piro a base Vale, mamá, tracuda Vale, 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 vale Puto Vladimir, está rotísimo Vale, mamá, tracuda Vale, los graves no me pueden venir, yo puedo pushear esta wave Me muevo el 3 Casco, tío Vale, Motroki, seguimos con ventaja de TP durante un minuto y medio más o menos Y Motroki, hazles caso, tío, que se ponen mal si no les haces caso Dile sorry, ponle sorry o algo, tío, o algo así Ponle, I'm sorry, tío, what's up, fapping Motroki, llevo sin hablar, ¿cuánto tiempo? 3 minutos Ah, bueno, sí, son 3 minutos Tío, Vladimir está muy roto Ya, no te imaginas O sea, el pavo va full tanque, ¿sabes? Me pega como si no fuese full tanque, ¿sabes? Pero se cura una locura Si tenemos ventaja de TP unos 30 segundos Estaría bien aprovecharla, tío Es que no sé, tío, es estúpido lo que se cura este hijo puta Eres un hijo puta El Vladimir está roto Dale, mamá, tracuda Se está naciendo el dragón Y tengo teleport ¿Vienes, Motroki? Sí, puedo Abro con F3 Ah F3 Están tocados, pero El Yasuo está huyendo Buena, buena Eh, medio, medio Tenemos la posición de medio Pusherino, mid ¿Quién dio ahí abajo? Eh, pues estáis donde Ah, siempre estoy tan tocados Bueno, nada para ti Hemos tirado medio Si te consuelo la tío ¡Vamos, Motroko! ¡Te la sacas! ¡Tú puedes, tío! ¡Confíamos en ti! ¡Vamos, Motroko! Ha estado bien intentado, Motroko El 3, 4, 0, 5 Pobre Motroko Le toca siempre con animales Ahí de su Sí, sí, joder Joder No, no, no pasa nada, tío Puede ganar, pero Yo no ve mal No sé, te lo digo Por eso te lo digo Si es que Tú piensas que ellos tienen kills Pero los kills que tienen Son del puto Thresh este Que Que la están liando, tío Yo estoy en la partida Más o menos Me voy farmeado Tal O para que la civil Pues está más en la partida Tal Pero bueno Yo le saco bastante farmeado A Vladimir, tío Si no fuese porque Hostias ¿Por qué no me he ido a base? Bueno Me voy a tocar hacer La haña Vale, mamá Tracuda Va, por favor No me rompas el Back, eh No me lo cortes No me lo cortes Buena, buena Me va por esta mierda Que se va a orar En mi cabida ¿Hola? Ya no me deja Comprar nada más No entiendo No 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 Cuatro Cuatro Falta Victor No tengas miedo de Victor Puedes pushar Vale, mamá Tracuda De abajo Joder, tío Motroco ¿Por qué has cantado eso? No se me va de la puta cabeza Yo voy con flechas Medio Probablemente A ella le gusta La matracuda Policía No era por mí, tío Esto es el diamante 2 El diamante 2 Viene a por nosotros, Motroco Ojalá A mierda que estás en diamante 3 Jajaja Está coñal Jajaja Guau, tío No he podido escuchar Ni ver las donaciones Después de la partida Le haré más caso, tío Lo siento Porque si me pongo a mirar En la otra pantalla Fideo como un cabrón, tío Me decido sacarme el carro Matracuda No le más matracuda A ella le gusta la matracuda Se me ha pegado Que flipas, tío O sea, no puedo pensar No puedo pensar más Que en la matracuda Joder La canción de la matracuda ¿Qué tendría la matracuda? Está el bit de trabajo Vamos a hacer Ah, torre Presionar torre O sea Realmente perdáis arriba Es bastante posible Ah, pues no Víctor Víctor Está al nivel de 3 No quería hacer eso, tío Pero quiero tirar la puta torre Y no irá por ellos Es que De aquí quiero sacar la torre Si sacamos la torre Estaré feliz No, no, no Pero intenta tirar algo, tío Y ya está No sé, no hemos tirado top Porque han sido animales, tío Y en vez de pushar la torre No sé, tío Solo quería tirar la torre Y pirarme de ahí, ¿sabes? Y... Es que si tirábamos la torre Estando en ventaja de número Y nos pirábamos vivos Y es una super world, ¿sabes? No sé Pero ¿por qué no has pushado más? Vale, ya Un par de autoataques Que tú piensas que la matracuda Está rota, ¿sabes? Esto a la torre le pegas un 200% más Sí El este está nivel 9, ¿lob? ¿Qué? Poli Bia está nivel 9 Sí, está un poco por detrás Pero no pasa nada Tenemos algo mal reclutado Teníamos dejar ya su robot A ver Mira que no se lo puedo banear, tío Pero tú a tomar, por culo No voy para abajo yo, mejor Yo creo que igual de Asu El problema de Asu es que es el que tiene todos los skills Es el que va más fuerte Y como estemos sin él En el 4x4 nos parten el alma Creo que no queremos pegar Bueno, no lo voy a venir en verdad, ¿eh? El triste es... Nada, la verdad Y le da a Asu render el hijo puta, tío Puto animal Puedo tirar... Puedo venir a medio en verdad, ¿eh? Pero es que... El torre no tiene mucha puta, ¿eh? No, no, no Venga, vamos, ¿eh? Aquí sí que lo peleamos esto No tengo precios Yo sé Vamos, ¿eh? Tenemos uno menos, ¿eh? Da igual, da igual Te lo reviento Llegan Sí, hermano Han huido de mi R, he salido para atrás A menos, a menos nos hemos llevado el dragón Y quizás nos llevan la torre de bots Si puedo pusear un poquito Vale, mamá, tracuda La siguiente no la tiran, ¿no? Buena win Tengo TP, ¿eh? Puedo venir con TP Yo seguiría ¿Y si hago así y me cargo a alguien? Me puede ir a Grace Vamos a por estos y no le hacemos el dragón Mira, ¿eh? Venga Vamos a por estos Ah, el curar, tío Si no seguía la tirada del curar estaba muerta Puta matracuda Nada, vamos a Nashor Vamos a Nashor ya Vamos a Nashor ya, tío Nos hemos ganado a Grace Oh, otro pick ¿Es esto Madlife? ¿Es esto Madlife? Bueno, sí Va, llévate el kill tú Otro aquí No creo que tenga montaña Que sí, que sí, que sí Bueno ¿Quieres perder la partida? Si el Yasuo hubiese venido Te juro que esto era nuestro Vale, vámonos Con el Yasuo, sí Con el Yasuo te juro que lo hacíamos en 0, Yo le pego un montón Que mira mis itens Voy bastante fidao Y el Yasuo también va bastante bien Lo que pasa es que el Yasuo ha querido darle matracuda al dragón, tío Con 300 ¿Te ven? Hostia, no te he escuchado, tío Te juro que no Está seguro que riendo en la cámara Pero no tienes cámara, tío Si hubiese visto la cámara estaba viendo a la otra pantalla, tío Y estaba ahí pensando en las cosas Me he equivocado, tío No quería comprarme esta mierda No tengo ningún huracán Mira el mapa del tío ¿Te ha llegado al final para lo que necesitabas? ¿Para trago edad? Sí No, no, no La aspiradora de Waze Es que el Thresh va a 0-8, tío Y no para de pedir su render y tal, tío No sé, yo si fuese él diría Bueno, chicos, lo siento por esta partida que estoy teniendo, tío Carrileadme Uy, en medio habéis hecho la madracuda ¿Tienes la E? ¿Tienes el Trinket o algo? Necesito visión Vale, está bien, lo he parado, lo he parado Estoy cagado de juego Oh, damn No, pero como asegura de esto Ey Eh, Mark No, creo que está ahí, ¿no? Mierda Pensaba que... ¿Se habrá ido? Pensaba que podía matar ahí, la verdad Pero le he dicho que puse al centro nuevo Nada, aquí yo tendría que haber ido a ayudar al Moribear, tío Si hubiese ido a ayudar ahí Es que... Dios, no sé Puto, la Divis se ha salvado ahí a uno de vida, no sé Ah Ah Pero, amor, no me... No me ha salvado a la División Sí, lo hemos parado A ver Compra un Pink si puedes, vamos a pedir algo de División WinitPinks Es que con una buena teamfight Vamos juntos, tío Mira, agarro a esa Esa es, tío Esa es, esa es Esa es Esa es Mira, es un montaña, eh Esa es El Cs está pingado en eso porque quiere perder, eh Sí, yo creo, sí, pero bueno, cómo intentarlo Bueno, va, venga, vamos Pero... El Cs recuerda que... A ver, te voy a caer muy rápido todavía Sí, sí, sí Tenemos un montón de Cs No te digo que no No sé Me voy No, sin No sé ¿Lo veías? No sé No sé No sé Vi Vamos No sé ¡Motroco! Lo adiviné, está rotísimo, en serio El único item de daño que tiene es el centro abisal Y que eso equivale a nada, o sea, tendrá el pavo ni 100 de AP Y aún así, pega, tanquea, no sé, tío No sé, no sé, no sé Y más, no sé A ella le gusta la matra a ti Ya no lo tengo enganchado, por favor He hecho... Al TF4 ¿Cuántos tenéis por abajo? Cuéntalos, cuéntalos Joder, tío Thresh, por favor Thresh, playase Just stick with us Don't go alone If you focus, we win this game For sure No sé, tío Este pavo quiere perder Bueno, vamos aquí y le pegamos una roba, tío O podríamos ir a top, tío O abajo, no sé Deberías ir tú a algún sitio que tienes TP y el resto El problema es que me da miedo splitear, tío, y que os maten Tío, tranquilo, tengo flecha y tengo... No puedo en infierno Vale Tiene una pañete más que la... Coche ¿Qué? Tira ahí la visión, tira ahí la visión Si ves al Victor O a Graves, pa'lante, eh Pues estoy viendo Solo A ella le gusta Vale Vale Tío, pero por qué nos ganan eso O sea, he pegado un daño ahí en la teamfight con mi R Que flipas No entiendo cómo poder demos A ver, bueno A ver si podemos pushar todos Tenemos dos montañas, tío Pero el próximo, ¿qué es? Aire A ver, bueno ¿Qué? ¿Qué? Puedo venir, eh Vengo Vamos, joder ¿Tienes arro? ¿Qué te queda para el arro? Eh, 30 Me pone que me vaya a base Y tiene TP, ¿sabes? ¿Y cómo he aparecido ahí, ¿sabes? Estando en top, no sé He pegado la teletransportación, ¿sabes? Me voy a acabar, creo Depende de lo que limpia Tengo que iría ya ¿Y si acabamos, tío? Ahí, intento de acabar O sea, si hubieseis pegado al puto nexo Si hubieseis... Mira, voy a ver la replay, eh Que sí, que sí, que sí Habéis ignorado el puto nexo Mira, voy a ver el tiempo que habéis perdido autoataques Dos autoataques de Motroko Tres autoataques de Motroko chargando a la Ashe Cuatro autoataques El Yasuo ahora se va para atrás, tío Queréis perder la puta partida, tío Putos... Putos... Buah, os he reventado la cabeza Ya... Ya estamos, otro Ya me he desahogado Pero si te engancho, te mato Si te engancho, te meto... Hostia puta, tío Era free win, macho Hoy vamos a acabar ya Bueno, vamos pa' medio Pegamos un arrow y el cinco pa' cuatro la acabamos Mira, vamos pa' allá Vamos, vamos, vamos ¡Es nuestro, es nuestro, es nuestro! El grave sigue por abajo Está super roto Eso de dos dragones de montaña, tío Vamos pa' medio, va, directos ¿Quedes aquí? ¿Quedes aquí? ¿Quedes aquí? ¿Quedes? ¡Ay! Ha estado bien Un buen intento ¿Qué me voy a dar, tío? A mí también me vuelve muy mal Prácticamente porque no están jugando nada No, vámonos aquí, tío Vete, vete, vete ¿Y quién le vuelve a dar al Surrender, tío? Me cago en Dios ¿Cómo que GG? ¿No hemos perdido a Subnormal? Ten cuidado, eh No tengo buenas Tenemos que limpiar wave, eh Tengo zonias, ¿vale? A ver, yo seguramente para ganar tiempo Me meta ahí todos los días La abuela queda un montón A ver, espérate, tranquila Menta aquí, no limpien los minions Joder, como más renta tanto Espérate, no, ya voy, va, voy Dios, no van a ignorar el Nexo Como nosotros, mierda Ay, motronaco, te he pegado Un reporte, cabrón Ay, ¿cuál es que pasa? ¿Cuál es que pasa? Un lucky Bueno, GG, well played Ha estado bien, ha estado bien Report Thresh GG, well played Report a este capullo, tío Que lleva pidiendo Surrender Me gustaría también, chale Tener un contador de los Surrenders Que has perdido durante la partida, tío Ese está interesante Mira el puto daño, motronaco Mira el daño Rumble, Rumble 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 in the jungle Algún día ganarás, digo yo Bueno, antes hemos ganado Y esta hemos perdido Pues porque no nos apetecía ganar Hemos dicho, no, esta no queremos ganarla Esta la queremos perder No sé, pero menudo pago más subnormal, tío En serio Un lucky Vamos a seguir Muchas gracias por haber visto esta partida Igualmente, chicos Espero que haya sido vuestro agrado Ha sido bastante intenso Y ha estado interesante Ya sabéis Si os ha gustado Podéis darle a like Y podéis suscribiros al canal Vamos a seguir con más Y a ver que tal salen las próximas Si, hemos perdido, gente Hemos perdido Hemos perdido Hemos dejado a likes a un hit Y después ellos Hemos hecho Nashor Y aun teniendo Nashor Hemos hecho una teamfight malísima Porque no sé Estábamos súper spliteados Y nos han matado Hasta la próxima Hemos hecho una teamfight malísima